¡Buenas mi gente! Bienvenido al canal de Erika Shady, el canal bilingüe, de inglés a español y española a inglés. Welcome to the Erika Shady channel, the bilingual channel, English and Spanish and Spanish and English. And now we're going to listen to Catriel o Cassieterriel, Cassieterriel o Catriel, con Paco Amoroso, Uke, esta canción, este nombre, este título, la del cantante y la del título están, the name of the artist, the name of the artist, because it's two, Catriel o C-A-C-7, Riel, and then Paco Amoroso, that's another artist. They came out with this song, the title, Uke, que no tengo ni idea lo que es Uke. Alguien que me deje saber si es que pasa, o por lo menos que me deje saber, Gastón Volpe. Gastón, ¿dónde estarás de tiempo que no te escucho, que no te veo? ¡Gracias! 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 No me pienso acá Mucho culo en mi celular Ok, yeah Fumando flores con los more Pidiendo que mi barco flore Yeah Bella, no me pienso acá Mucho culo en mi celular De la tierra hasta el cielo su fe Ella dice que no soy uno más En un solo nervioso de jazz Con paquita y pasos de hash Chola, yeah Me relajo con poses de yoga Droga, yeah Ok, está interesante La voz La voz está interesante Lo que está diciendo También me parece curioso O sea, es el día de hoy O sea, mucho culo en su celular Eso es que la muchacha le está mandando fotos desnuda O eso es que él tiene muchas mujeres En su celular Mientras tanto está fumando flores Que quiere decir que está fumando marihuana Es tan interesante The voice The way he sings His voice And then what he's talking about Is that He has a lot of ass On his cell phone That means that he has a lot of women I guess That he's looking at And he's sitting in the couch Smoking flowers Which is weed Interesting, huh? Mucho culo en mi celular Ok 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 Entonces creo que ok Una droga O una Es suena como que está diciendo ok Sounds like he's saying ok But he now said ok So I guess it's something that you smoke Algo que se fuma Es una droga Es una O una parafanilia Es una parafanilia O es la O es la La flor La weed La droga Tiene que mi barco floater Yeah Bella no me piezoca Mucho culo en mi celular De la tierra hasta el cielo su vez Ella dice que no soy uno más En un solo nervioso de jazz Con Paquito pipasio de hash Chola Yeah Me relajo con poses de yoga Droga Yeah Si está triste yo entiendo la soga En el barrio se escuchan pistolas Desde el cielo me cuida la nona Con Paquito cambiando el idioma Ya me llama pa' que se lo coma Ella me llama pa' que se lo coma She calls me so that I can eat it Fumando flores con la more Pidiendo que mi barco flote No me pienso ca' De tantos culos de mi celular Ok Fumando flores con la more Yeah Pidiendo que mi barco flote I like that It looks like a dive De tan en una barra De esa Pues voy a decir de mala muerte Donde la gente Principiante Están cantando Y como la gente Están sentada Mirando como que están Aburrida La mujer pasa burrito The woman looks like she's bored The guy is like Whatever But he wants to smoke his cigarette El cigarrito que le cayó en la boca Está interesante esto Me parece interesante Me gusta ¿Qué pasa? Ya no me pienso ca' De tantos culos de mi celular Con las manos pólidas Sin regalo en Navidad Porro mala calidad Porro toda mi realidad La cuota seña no es válida No te porno deja pasar Amargo mi paladar Le mando telepatina a todo lugar Quieren vacilar Pero yo lo veo llorar Para ir a jugar Pide permiso a la mamá La vida más corta que el pop Oh yeah Entonces esa señora Porque se ve la señora mayor Está como mucho más joven Desde que se cae Los younger El tipo se ve más joven Quieren vacilar Pero yo lo veo llorar Para ir a jugar Pide permiso a la mamá La vida más corta que el pop Oh yeah And yet you okay And yet you okay And yet you okay Yeah Fumando flores con l'amore Pidiendo que mi barco flote Me gusta eso ahí Que tu bebas Bella no me pienso ga Mucho culo en mi celular Okay Hey Fumando flores con l'amore Yeah Pidiendo que mi barco flote Hey Bella no me pienso ga De tanto culo en mi celular Okay Okay Fumando flores con l'amore Y la gente se va People are leaving And the bartender is like Oh this is not Eso no le gustó Eso no le gustó Eso es lo que quiere decir La bartender le tira El cigarrillo en la bebida She dumps the cigarette in his drink And people are leaving They don't like it Mucho culo en mi celular Okay Hey Fumando flores con l'amore Yeah Pidiendo que mi barco flote Hey Bella no me pienso ga De tanto culo en mi celular Okay Okay Fumando flores con l'amore Hey Pidiendo que mi barco flote Yeah Bella no me pienso ga Mucho culo en mi celular Que tripeo What a trip Se le fueron la gente Se le fueron los clientes People That was a trip Okay Gospel Espero que te haya gustado La reacción Que aparezca por aquí Déjame saber Si ustedes Alguien que aparezca por aquí Déjame saber Si sabes que es esto Si viniste aquí Porque vas a venir Vas a venir por el cantante Yo no creo que la mayoría de la gente Que me siga Escuchen a estos muchachos Ni sé de donde son Así que déjenme saber Déjenme saber Los comentarios Si llega alguien aquí por ellos Y no olviden de suscribirse Dejen los comentarios Don't forget to subscribe And don't forget to leave a comment